Felicitaciones, llegamos a un millón cuatrocientos mil, un millón cuatrocientos mil visitantes, campanas, campanas, jornada, 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 Ventacasa Lorte llegó 1.400.000 visitas y tenemos más de 1.600 proyectores y más de 1.600 videos hechos en cuatro años. Felicitaciones porque llegamos debido a la... Ha sido nuestra labor trabajar porque cada hispano en Estados Unidos tenga su casa propia. Este es el mejor momento de conseguir una casa propia porque los intereses están muy bajitos. Los intereses más bajitos en 70 años en Estados Unidos. Nadie había comprado con un interés tan bajito. Del 4 al 5 por ciento. De un préstamo de 100.000 dólares quedan pagando 700 pesos al mes. Comprar una casa de 3, 4, 2 baños, 2 garajes, una casa nueva de 2005 a 2006. Por eso este es el mejor momento para comprar casa en la Florida. Por los intereses tan bajitos, por las casas tan baratas. Estas casas se consiguen en San Juan de la Florida. Aquí hay Coral, Polmáñez, Ligarac, Punta Gorda, Neku, Bonita Spring. Estamos muy cerca Miami, hoy y media de Miami. Estamos a dos horas de Orlando y hoy y media de Tampa. Por eso estamos, esto es la zona más nueva, de mayor crecimiento, después de Miami y tan poblados como nosotros. Pero nosotros somos mucho más chiquitos. Y por los más chiquitos somos más organizados, más seguros, más tranquilos. Aquí llegan con más tranquilidad, con más seguridad. Debido a todas las facilidades que tiene usted aquí, es que por eso es que comprar, esas son las características para comprar esta zona. Por la tranquilidad, por la facilidad. Aquí estamos cerquita de todos los países, desde Centroamérica. Estamos a dos horas de México, a dos horas de Nueva York, estamos a dos horas de Bogotá. Estamos a una hora, menos de una hora en Puerto Rico, Haití, República Dominicana, 30 metros de Cuba. Ustedes deben estar cerquita de todas partes del mundo. Ustedes deben estar cerquita de todas partes del mundo. Todas las personas de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, de México, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Chile, de Bolivia, de Argentina. Ustedes deben estar cerquita de todas partes del mundo. Un millón cuatrocientos mil personas han visto lo que nosotros hemos puesto de casas baratas en el San Juan de la Florida. Estas casas son muy baratas. Estas casas que se venden, 100, 120 mil dólares, hacerlas, valeo 150 mil dólares. Esperar un año para hacerlas, un año, para hacer una casa. Usted la consigue ya hecha por 100, 120 mil dólares. Con un préstamo del banco, que va pagando 700 mensuales durante 30 años. O sea, usted dentro de 30 años está pagando 700 mensuales, 700 dólares mensuales. Por eso, y por muchas cosas más, es que hay que comprar casas en el San Juan de la provincia. Nosotros vendemos en Lehigh y Kencora, Lehigh y Kencora, hace ocho años resistían. Son dos ciudades muy nuevas. Aquí se hicieron en, hace seis o siete años, o ocho años, se hicieron 35 mil casas nuevas. Por eso, esas casas que la gente no las pudo pagar y el banco las quitó, esas son las casas que nosotros estamos vendiendo en este momento, a unos precios, casi que el 30% lo que le costó al banco comprarlo. El banco compró hace ocho años, hace ocho años las casas en 320, 350, en este momento las está vendiendo en 120, 130, 140. Quien que hubiera comprado una casa hace ocho años en 340, lo vende al cabo de ocho años por 120, 130, nadie haría eso. Solamente los bancos, porque el gobierno les ayudó, porque el seguro les ayudó. Entonces los bancos están vendiendo esas casas de valor. Hacer una casa de esas vale 270 o 180 mil dólares. Y se pone un año para hacerla. Por eso es mejor comprar que hacer. Por eso es el mejor momento de comprar que hacer. Por eso tanta gente nos ha visto, nosotros, 1.400.000 personas nos han visto en Google, que es de YouTube. Por eso tenemos el logo de YouTube y tenemos el adicto de santo. Nosotros somos un santo que ahora 1.400.000 personas han visto nuestros videos en YouTube. Por eso tenemos esta velita, la primera velita. La segunda velita la vamos a elaborar cuando llegamos a los 2 millones de visitantes. Si usted está interesado, escríbanos a nuestro correo, sergiokcora.gmail.com O llamen a nuestro teléfono 239-645-6017. O a nuestro email o a nuestro FAS 239-204-4987. Acuérdense que para comprar una casa solamente necesita hacer un ahorro para comprar una casa. Porque sin plata no se puede comprar una casa. Sin dinero, sin monedas, sin dólares, sin ferias, no se puede comprar una casa. Yo le llamo a mucha gente que no tiene dinero y quiere comprar una casa. Es imposible comprar una casa. Dejamos que sea el 10% del valor de la casa y hacer un préstamo en un banco. Ir a cualquier banco de Estados Unidos a que le presten para una casa. Las personas que son primeros compradores, el gobierno le ayuda. Le da más facilidad. El Fanny May cuando colocó una casa, pone 15 días para que los primeros compradores la hagan una oferta. Después de los primeros compradores, la casa queda libre. Pero los primeros 15 días de las casas de Fanny May, son para primeros compradores. La proteja el primer comprador para que le hagan una oferta a la casa. Después ya la pone libre para todo el mundo. Cualquier persona la compra, no importa que sea inversionista. Llámenos. Díganos en qué le podemos ayudar. Sergio Jarranillo, casas baratas. Un millón cuatrocientos mil visitantes. Vamos a pagar la primera velita. Esta es la primera velita que pagamos en un millón cuatrocientos mil visitas a nuestras páginas. La próxima la vamos a colocar cuando lleguemos a dos millones de visitas. Que es muy rápido. Estamos de un mil setecientos visitas diarias casi. A mil ochocientos visitas diarias. Y subiendo, subiendo las visitas. A veces hemos llegado de días hasta dos mil visitas diarias a nuestros videos. Bueno, ya terminamos. Ya se acabó el video. Gracias. Llámenos para cualquier duda en que le podamos servir. Nuestro lema es servicio a los hispanos de Estados Unidos y Latinoamérica. Saludes y chao. Llegamos a un millón cuatrocientos mil visitas. ¡Tambores, tambores! Nuestra página llegó a un millón cuatrocientos mil visitas. Ventas casas, pilotes baratos, llegó a un millón cuatrocientos mil. Y tenemos mil seiscientos setenta suscriptores. Hemos batido un récord. Un millón cuatrocientos mil personas en todo el mundo. Ha visto nuestras... Nuestra página. Por eso tocamos la campana. Tocamos tambores. Marcamos el reloj. Gracias por ver nuestras páginas. Gracias por visitar casas baratas. Gracias por ser las personas que están interesadas en comprar una casa. Miren lo que nosotros publicamos, lo que nosotros hacemos. Lo que tratamos es que cada persona en Estados Unidos, cada hispano de Estados Unidos tenga su casa propia. Rentar casa no es negocio. Rentar casa es mucha pobreza. Pero tener una casa solamente se hace con un pequeño esfuerzo. Hacer un ahorro. Reunir un ahorro a la familia y ya tiene casa para toda la vida. Porque usted nunca va a perder una casa por setecientos pesos mensuales. Porque esa misma casa del arrendamiento le vale mil trescientos, mil cuatrocientos. O sea, si usted la rienda, usted la puede pagar. Si usted arriende una pieza, usted dos piezas paga la casa. Por eso ya las casas son muy difíciles de que la persona la pierda. Porque es imposible que una persona no pague setecientos dólares, seiscientos dólares. O una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acre, una nave. O un garaje doble para dos carros, dos baños, una cocina grande con todo el trauméstico. Es muy difícil que una persona pierda una casa. Por eso es más barato comprar en este momento que rentar. Si la persona hace un pequeño esfuerzo de conseguir un down payment, un dinero para comprar la casa, usted va a tener casa para toda la vida. Le va a bajar una casa a sus hijos, a su familia. Va a tener tranquilidad de ahora en adelante. No estar aquí moviéndose para ir para casa. Fuera de esa cuota que usted le pone el banco, le pone el prestamista, el fija durante treinta años. Nunca le va a cambiar. No importa que todos los demás productos suban, esa cuota va a quedar fija, siempre va a quedar fija. O sea, la cuota fija, la cuota del morgue mensual, una casa de ciento veinte, ciento treinta, queda pagando seiscientos, setecientos mensuales. Más los tazos, más los seguros. Eso queda pagando por ahí ochocientos, ochocientos. Los tazos de seguros cambian con los años, pero el morgue nunca cambiará, siempre será el mismo. Por eso usted cada día va ganando más. Otra cosa, la casa tiene una valorización del veinticinco al treinta por ciento anual. O sea, usted en un año, casi consigue treinta o treinta y cinco mil dólares de valorización en su casa. Así que ganará más plata viviendo en la casa que trabajar. Por eso es este el mejor momento para comprar una casa, porque los tazos están muy baratos. Los seguros también están baratos y las casas están baratas. Si usted tiene forma de comprar una casa, haga un esfuerzo. Para los extranjeros, los no residentes, también pueden comprar casas en Estados Unidos. Lo único que necesita es tener un down payment de un veinte o treinta por ciento para comprar la casa. Entonces le conseguimos un préstamo del setenta por ciento, del sesenta o del setenta por ciento, de acuerdo al tipo de casa. La única condición es tener el treinta, el veinte o treinta por ciento. Usted con el veinte o treinta por ciento califica para un préstamo por un inversionista privado para comprar una casa. No hay más requisitos. Y si usted es ciudadano residente, puede comprar a través de un banco. Banco de América o el Fargo, cualquier banco de Estados Unidos. Los préstamos de venta de los bancos es lo mismo. Todos los bancos tienen el mismo préstamo de venta. O sea, la verdad ya no cambia mucho. Usted puede ir a cualquier banco y decir, yo necesito comprar una casa. Sacar un préstamo, el banco le da un préstamo donde dice que usted esté calificado para prestarle cien mil, setenta mil, ochenta mil, de acuerdo a sus ingresos. O sea, el banco dice que más o menos el treinta por ciento de sus ingresos es para comprarle el morde en una casa. O sea, si usted se gana dos mil al mes, usted puede comprar una casa del treinta por ciento del mil, son seiscientos pesos. O sea, usted puede comprar una casa hasta cien mil dólares, más o menos. Por eso el banco lo califica de acuerdo a sus ingresos. De acuerdo a un montón de factores, el banco le dice, yo le presto tanta plata. Usted puede que se califica para un préstamo de una casa hasta buscar el valor. Y le da un preapro, una carta donde dice que usted está calificado para comprar la casa. Con esa carta nosotros vamos y buscamos la casa y hacemos la oferta de la casa. Llámenos y con mucho gusto le ayudámonos. Nosotros la llevamos en su idioma, en español. Y ahí vamos a conseguir su casa, ¿sí? Y le enseñamos todo lo que sabemos durante ocho años. Sin ningún compromiso. Acuérdez, cuando usted compra una casa, usted no me paga a mí, a mí me paga el vendedor de la casa. O sea, todos los servicios míos para el comprador de una casa son gratuitos. Yo no compro absolutamente nada. Todo es gratis para el comprador. El comprador solamente, a mí me paga el que vende la casa. La comisión que yo gano la consigo por el vendedor de la casa, no por el comprador. Porque en esta zona, porque esta zona es muy bonita, porque esta zona es muy barata, porque esta zona es muy segura, porque esta zona todavía está creciendo mucho. O sea, es una zona que tiene bajo índice de criminalidad, tiene muy buenas escuelas. Es una zona muy ideal para criar hijos, porque tiene todas las condiciones buenas para criar hijos. Por la seguridad, por la tranquilidad, por las buenas escuelas, por los centros comerciales, porque está cerquita del mar, porque está a una hora y media en Miami, porque está a dos horas de etapa, a hora y media de dos lados. Por todas esas condiciones, cómprense una casa en la florida, si usted es extranjero, también puede comprar casas en la florida. La única condición para comprar una casa es tener dinero. También tenemos apartamentos, dos cuartos, dos baños, en unidades cerradas. Este apartamento está en piscina, sauna, jacuzzi. Estamos muy contentos, porque llegamos a un millón cuatrocientas mil visitas en YouTube. Tenemos casi mil seiscientos y pico de suscriptores. Por ahí unos mil quinientos, mil seiscientos y diez. O sea, tenemos unos récords impresionantes. Hace cuatro o cinco años hemos llegado a esa cifra. Y todos los días nos vemos gente, todos los días tenemos más clientes. Todos los días conseguimos más personas interesadas en comprar una casa aquí en la salud de la provincia. Cualquier duda, cualquier consulta, llámenos. Aquí arriba le vamos a dejar el nombre, el teléfono y el correo, para que lo miren. Para que llámenos para cualquier duda, porque hay consulta. Estamos para servirles, estamos de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. De todas maneras, por e-mail, por correo, por todos los medios de comunicación. Tenemos para, por Yahoo, por Twitter, por todos los medios de comunicación. Pueden mandarnos información y nosotros con mucho gusto trataremos de resolver sus dudas y sus consultas. Nos queremos mucho. Vivimos con ustedes, porque ustedes nos han ayudado a haber llegado a esta meta. Estamos felices de fiesta. Saludes a todos. Y mi obligación, mi trabajo es conseguir una casa propia para todos los hispanos que vienen a Estados Unidos. Es una, muy ambiciosa, pero en eso estamos. Si usted no tiene casa, es muy fácil conseguir casa. Ahorra. Haga un pequeño ahorro. Con 100 mil dólares, con 10 mil dólares, usted consigue una casa de 100 mil, 120 mil dólares. Con un préstamo de un banco y está pagando 700. Estas casas se ahorran, si se alquilan, se alquilan a 1.100. O sea, usted con 700, paga una casa de 1.100, pero es su casa. Y nunca se le van a quitar. Porque nunca usted va a dejar de pagar 700 pesos por una casa. Fuera de eso, usted al año tiene un porcentaje del 25 al 30% de utilidad por la casa. Si usted compra una casa del 100 en un año, usted puede tener un 25% de 25 mil dólares de ingresos y por solamente por la aboración de la casa. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Y estamos para trabajar con los hispanos para comprar casa. Chao. Saludes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Sergio Jaramillo. Casas Buenas, Bonitas y Baratas. En el Southwest de la Florida. Si usted quiere comprar casas buenas, bonitas y baratas, llámenos. Estamos para servirle. Estamos para ayudarle, para colaborarle en lo que usted necesita. Nosotros trabajamos en el Southwest de la Florida. Que hay coras, formales, tira de atlas, puntagosia, bonitas, spring, paper. Estas ciudades tienen más o menos un millón de habitantes. Estas ciudades estamos en la costa del Golfo de México. El Golfo de México tiene unas playas espectacularmente bonitas. Porque es un mar cerrado. Porque hay unas playas naturales. Donde usted entra en el mar cuatro o cinco cuadras y no lo tapa. Ya es imposible ahogarse en el Golfo de México. Porque no hay olas. Desde que entra uno y lo revuelta. Entonces, es un mar totalmente tranquilo. Es una piscina natural. Muy bonita. Estas casas están a 30, 40 minutos de estas hermosas playas. ¿Usted quiere comprar casa en estas playas? Llame a Sergio Jaramillo. 2, 39, 6, 45, 60, 17. Nosotros estamos ya graduados. Llevamos ocho años vendiendo casas. Tenemos en YouTube un millón y medio de personas que han visto nuestros videos. Nosotros estamos graduándonos en Real Estate. Porque llevamos un millón y medio de personas que han visto nuestros videos. Han visto que gusta los videos de casas y apartamentos y venta de lotes en esa huelga de la Florida. Tenemos un millón y medio de personas que no han visto. Y 1,500 suscriptores. Llevamos para los 1,600 suscriptores. Por eso digo, estoy contento. Estamos felices de tener tanta audiencia hispana. Hispana, española, brasilera, argentina, colombiana, pehuana, ecuatoriana, boliviana, venezolana. De todo Centroamérica, México. Centroamérica, todo el Caribe. Haití, Bonaire, Aruba, Curacao. Puerto Rico, Cuba. Las hispanas vírgenes. También tenemos audiencia de España, tenemos audiencia de Francia, tenemos audiencia de Italia. Tenemos audiencia hasta en Rusia. Esta es la de Rusia que se llama porque comprar casas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta zona es muy bonita, porque esta zona es muy barata, porque es la mejor inversión en Estados Unidos. Porque si en Estados Unidos las casas en este momento están subidas y están demasiado baratas. Este es el mejor momento para comprar. Si usted es extranjero, usted puede comprar en Estados Unidos. No hay ningún requisito para comprar en Estados Unidos. Si es con un préstamo en un banco, puede ir de un 30 o un 40% o casi. Si usted es ciudadano residente, puede comprar con un préstamo en un banco. Debe ser ciudadano residente. Debe haber declarado tasas en los dos últimos años. Debe estar trabajando. Debe haber declarado en los tasas más de 15 mil dólares en pesos anuales. Tiene que tener un crédito mayor de 580. Y a usted le prestan una casa de 120, 130, que va pagando 600, 700 pesos mensuales. Fijo, durante 30 años. O sea, durante 30 años no le cambia la cuota mensual. Única cambia. Por eso, entre 30 años, con 700 dólares, usted no compra un galón de leche. No puede comprar nada. Porque Estados Unidos está desvalorizando. Entonces, cada vez usted va a comprar menos. Estas casas son muy bonitas. Son casas que a veces tienen piso bandosa, de cerámica. A veces vienen con todo el electrodoméstico, lavadoras, secadoras, nevera, estufa, aire acondicionado central, tratamiento del agua, lavaplatos, microondas. También trae alarmas de fuego y humo. A veces traen alarmas para rojo. Tiene corona nai, donde usted puede hacer unos asaditos. Tiene un patio trasero grande, que usted puede hacer una piscina, o puede hacer también asados. Las casas son independientes. No hay ninguna casa pegada a otra. No hay muro contra muro. Sino que todas las casas tienen un cuarto de acre. Tienen espacio entre casa y casa. Estas casas están cerca del aeropuerto internacional. Tengo el último aeropuerto que hicieron en la Florida. A 30, 40 minutos. Estas casas están a 30, 40 minutos. Estas casas están a 40 minutos del mar, a hora y media en Miami, a hora y media de Tampa, a dos horas de Orlando. O sea, que estamos en chica todo. Estas son unas casas que los bancos pagaron 300, 400 mil. En este momento están comprando 120, 130. Son casas muy bonitas y son casas muy nuevas. Todas estas casas fueron construidas en 2003, 2004, 2005 y 2006. Hasta el 2006 son las últimas casas. Por eso, esta es una gana, una cosa especial que los bancos están dando desde las últimas casas que han quitado. Estas casas se van a acabar en un día. Cuando se acabe, los precios van a empezar a subir al precio normal. Usted con 130 mil dólares no construye una casa de estas. Hacer una casa de estas, vale 230 o 150 mil dólares. En este momento usted va a construir. Esa casa tiene que esperar un año y pagar 250 mil dólares. Tiene 250 mil dólares en su banco. Por eso es mejor comprar ya hecha. Ya construida, ya lista. Entonces, nosotros estamos graduando. Tenemos este lado de graduación, al mar. Estamos graduando en Cáceres por haber llegado a 1.500.000 visitantes en YouTube. Y por tener 1.500 afiliados. 1.600 afiliados en YouTube. Ya tenemos 1.600 afiliados. Cualquier duda, cualquier sobrellámenos aquí arriba, le vamos a poner nuestro aviso. Sergio Jaramillo, casas baratas, 239-645-6017. Aquí arriba le vamos a poner nuestro aviso. Casas buenas, bonitas y baratas. Nuestro correo es sergio.com.arroba.gmail.com. Y nuestro teléfono es 239-645-6017. También tenemos FAS, 239-204-4987. Muchas gracias. Estamos para servirle, para atenderle. A toda Sudamérica que quieran comprar casa, aquí en la Florida, véngase que esté el país más seguro del mundo. Y más seguro, más tranquilo, con muy buenas escuelas. Cualquier cosa, cualquier duda que usted necesite, con gusto lo atenderemos. Estamos para atenderlo en su idioma. Para su gente. Chao y saludos a todos.